¡Hola! 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 Mis amigos de Ketra y Liven, el día de hoy vamos a estar preparando unas ricas tortillas de harina de maíz para acompañarla de nuestro queso que ya le enseñé cómo hacerlo. Si usted no sabe, búsquelo en mis recetas. Y solamente vamos a estar utilizando dos ingredientes estrella, una taza de harina de maíz y una taza y un tercio de agua tibia. Solamente estos dos ingredientes, no necesitamos absolutamente más nada. Una vez tengamos nuestros dos ingredientes, lo que vamos a estar es que vamos a unir estos dos ingredientes. Lo vamos a estar uniendo y vamos a estar utilizando una cuchara para unir estos. Cuando ya nos encontremos un poquito incómodos utilizando la cuchara, pues en ese momento, ese es el momento indicado para nosotros utilizar nuestras manos. Le vamos a estar amasando hasta que esta ya no se pegue de la olla ni se pegue de sus manos. La vamos a dejar reposar por un periodo de aproximadamente media hora. Y para eso yo la voy a poner en una bolsita y le voy a poner una toalla por encima. ¿Para qué? Para que tenga como un poquito más de calor. Luego que pase este periodo de tiempo, lo que voy a utilizar, que como yo no tengo, como yo no tengo una prensa para tortillas, pues yo lo voy a hacer como a mí se me antoje. En este caso yo voy a estar utilizando este utensilio para poder amasarla, para poder extender pues nuestra masa. Y voy a estar utilizando también una fuente para poder darle esa forma redonda que llevan las tortillas. Luego de que ya nosotros le demos esta forma redonda, pues si no quedó bien cortadito, usted utiliza un cuchillo por el lado que no corta el cuchillo para entonces terminar de darle pues la forma. Vamos a tomar nuestra tortilla de esta bolsa y vamos a hacer el mismo procedimiento con todas nuestras tortillas. La vamos a poner en el comal ya caliente por un periodo de unos 30 o 50 segundos. Cuando ya pase este tiempo, pues la vamos a virar. Nuevamente vamos a esperar el mismo tiempo, un minuto como máximo y luego la vamos a virar. Cuando la viremos, pues inmediatamente nuestra tortilla, si nuestra masa está perfecta como la mía, pues vamos a tener este resultado. Y es que esta tortilla se va a empezar a esponjar. Vamos a seguir el mismo resultado, el mismo procedimiento para todas y cada una de nuestras tortillas. Cuando nosotros vemos que esta masa, pues se está esponjando, se esponja, así como sube esta. Miren, 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 qué belleza. De verdad que ver que esta tortilla aquí sube de esta forma, de verdad es que como que tan rico y tan chévere, porque en ese momento tú te das cuenta de que tu harina está perfectamente amasada, de que tiene la cantidad de agua que necesita y que esta, pues ya está lista para usted comérsela y para usted acompañarla con absolutamente lo que usted desee. Si esta, pues no le sube así, pues usted va a empezar a darle como que unas palmaditas a la tortilla y eso también le va a ayudar a que se esponje, a que esta suba. Recuerda hacer el mismo procedimiento para todas las tortillas. Luego de que pues ya tenemos nuestra tortilla y esta ha subido y bueno, ya tenemos todas nuestras tortillas ready, 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 ready. Lo vamos a acompañar con lo que usted desee. Usted te lo puede hacer para un desayunito, para una cena o para lo que usted desee. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por estar ahí. Suscríbete, comparte y comenta. Gracias, gracias.